Limpiaste mal el microondas toda tu vida. Para comenzar esta receta, vamos a necesitar las cáscaras de 4 limones. No botes las cáscaras nunca más, porque con ellas podrás hacer un potente limpiador arranca grasa. Ahora iré añadiendolas en una licuadora, junto a dos tazas de agua. Licuaré hasta tener una mezcla completamente homogénea. Cuando me enteré de este truco, quise hacerlo para probar si realmente era bueno. Y te aseguro que te va a encantar. Luego pasaré por un tamiz. No olvides decirme, desde qué país, estás viendo mis videos, para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Añadiré dos cucharadas de vinagre blanco. Una taza de desinfectante para pisos. Y por último, una cucharada de jabón líquido. Y lo mezclaremos. Este consejo es muy bueno para que lo pongas en práctica. Y además muy sencillo. Con pocos ingredientes, que todos tenemos en nuestro hogar. Vertemos este preparado, en un pote con spray. Para facilitar la aplicación de este preparado. Listo. Te enseñaré lo fácil y sencillo, que es usar este maravilloso limpiador casero. Ahora lo rociaré al microondas que está sucio, y le daremos tres minutos. También haré lo mismo, en el horno, esto lo puedes usar para limpiar tu estufa. Y los quemadores, también es excelente para quitar la grasa, de los azulejos en la cocina. Ahora con un paño de cocina. Vamos a quitar el sucio con más facilidad. El saludo de hoy es, para Rosa Ramírez, desde Chile, y Lucía Martínez, desde Uruguay, un abrazo. Gracias a las dos, por siempre ver y disfrutar de mis recetas. El limón contiene ácido cítrico. Este ácido cítrico tiene propiedades desinfectantes, y desengrasantes, y el vinagre blanco mata las bacterias, disuelve la suciedad, y elimina el mal olor. Limpiar tu cocina nunca fue tan fácil, y lo mejor con productos que tienes en casa, al alcance de tus manos. En menos de cinco minutos, podrás hacer este maravilloso limpiador para tu casa. Califica esta receta del uno al diez, déjame la frase, cocina. Así sabré que viste el video hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal, un millón de ideas, comparte este video con amigos, y familiares. Hasta luego, y que Dios les bendiga a todos.